Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Necaxa contra Toluca, pronóstico, alineaciones y dónde ver el juego por la fecha 6. Este sábado 10 de febrero habrá varios partidos interesantes de la Liga MX, entre ellos se encuentra el duelo de los Diablos Rojos contra los Rayos. Es por ello que a continuación te presentamos el pronóstico de Necaxa contra Toluca, así como las plataformas que transmitirán en vivo este juego. El Necaxa es uno de los pocos equipos que siguen invictos en el clausura 2024. Por el momento, el equipo hidrocálido se encuentra en el sexto lugar de la tabla general de la Liga MX, con 9 puntos, debido a que ha cosechado 3 empates y 2 victorias. Por su parte, el Toluca se encuentra posicionado en el lugar 7 de la Liga MX hasta el momento. Los Diablos Rojos suman 8 unidades, pues han cosechado 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Su último encuentro fue contra la Fiera, a la cual golearon 4 a 1. Solamente por la plataforma de VIX Premium podrás ver el partido entre Necaxa contra Toluca, este sábado 10 de febrero a las 17 horas. Cabe mencionar que en este mismo día también se llevarían a cabo los partidos de León contra América y Chivas contra Juárez. La posible alineación de Necaxa contra Toluca. Leo Usain, E. Martínez, Antiveros, Alexis Peña, Alex Montes, Jurado, Andrade, Colorado, Garnica, Méndez y Paredela. Alineación del Toluca. Tiago Volpi, Brian García, Valver Huerta, Federico Pereira, Toto Belmonte, Juan P. Domínguez, Claudio Baeza, Marcel Ruiz, Jain Meneses, Maxi Araujo y Edgar López. Historial de Necaxa contra Toluca. El historial de estos dos marca que los Rayos han obtenido la victoria en 13 ocasiones, mientras que los Diablos Rojos han conseguido el triunfo en 24 juegos. Además, han empatado en 16 duelos. Las casas de apuestas pronostican una victoria del Toluca sobre Necaxa en la jornada 6 del Cláusura 2024, pues la cuota de la victoria del cuadro Escarlata es de más 108, mientras que el momio del triunfo de los Hidrocálidos es de más 240. Los picks para el Necaxa contra Toluca son victoria del Toluca más 108, habrá más de 2.25 goles menos 143. La ventaja para los de Aguascalientes es que en 27 duelos en casa, las cosas han estado muy parejas enfrentando al conjunto de Toluca con 8 victorias por bando y 11 empates, lo que da pistas de cómo podría ser el encuentro. En un choque de mucha sorpresa por el buen arranque que ambos equipos han tenido, la jornada 6 del Cláusura 2024 de la Liga MX continúa con el enfrentamiento entre Necaxa y Toluca, quienes se ubican en los primeros puestos de la general, y que de conseguir un buen resultado, ahora podrían dar el salto a mejores posiciones. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.